La noche tormentosa La noche tormentosa La noche tormentosa ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4.366? ¿Dónde está...? Casi sin darme cuenta, había llegado Era muy tarde, el último tren estaba por llegar Ah, me olvidaba De pronto, escuché unos pasos Era obvio que le estaban pidiendo Tenía que despistarlo No, 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 no... ¡Vamos! 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 Este tipo no se detendría ante nada para lograr su cometido ¡Ah! Siempre lo supe, el viejo truco de la pareja Bamba Ya era tarde, tenía que encontrarla antes que él la encuentre a ella Por fin la encontré, estaba espectacular Nuestras miradas se cruzaron Se notaba que estaba muy asustada Yo prometí sacarla de este embrollo Era Rudy Pinasconi, buscando venganza y estaba armado Él era desalmado, malo, patineroso, perverso, crápula, maldito, sinvergüenza, una rata No les dije Teníamos que encontrar la salida como de lugar Por eso decidimos separarnos para despistar al matón Me aventuré por el lugar más peligroso de la estación En este sitio no había ni un alma No les dije nada, no les dije nada, no les dije nada Nuestra única salida está detrás de esas rejas No les dije nada, no les dije nada, no les dije nada, no les dije nada En este sitio no me deten los puntos en el aire Sus ojos ya no funcionaban como antes. Pero sus manos sí. ¡Cállate! ¡No es tan color! Wendy, ¿no sabes? Estaba enseñando que un tipo venía y me quería agarrar a balazo. ¡Ay, qué monstruo! Ya, después me cuente, después me cuente, ya. Oye, pero era horrible. Perdón, ¿este sitio usted es desocupado? ¡No! ¡Era él! ¡Había regresado a buscarme! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, me estoy narrando, P! ¡Ah! ¡Pero ya está regresado! ¡Pásame la canchita aunque sea! ¡Ya pasen los avances una vez!